El conductor de un tractocamión transportador de basura perdió el control y se volcó la tarde de este viernes en el kilómetro 126 de la carretera Federal 200 pasando el poblado de San Quintín. Esto luego de pasar a velocidad una curva, resultando él y dos masculinos que lo acompañaban con lesiones leves. Dándose el reporte el 911 al sitio, arribaron elementos de protección ciudadana y bomberos de Nayarit, encontrando el camión volcado hacia su costado izquierdo y a los tripulantes al lado del mismo, a quienes se les prestó ayuda prehospitalaria por parte de una ambulancia de servicio privado, no requiriendo ser trasladados a un hospital. Asimismo, se dio el arribo de una unidad de la Guardia Nacional División Caminos para hacerse cargo de la escena y dar paso al remolque de la unidad a través de un servicio de grúa y abrir la vialidad que estuvo cerrada parcialmente por algunas horas. Los elementos bomberiles se encargaron de la limpieza del asfalto, quedando el incidente solo en daños materiales a la estructura de la unidad. Para CPS Noticias, Israel Torres.